En los últimos 20 años, las principales ciudades del Perú vienen experimentando un rápido crecimiento urbano y rural sin ningún tipo de planificación urbana, generando problemas de desabastecimiento de los servicios básicos de electricidad, agua potable y en los sistemas de aguas residuales. En el año 2013, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con apoyo de la cooperación alemana, realizaron un estudio de la oferta y demanda del personal operativo técnico de los sectores de saneamiento del Perú, llegando a la conclusión que se requiere profesionales técnicos para dar sostenibilidad a las inversiones del sector saneamiento. Esta carrera surge de la necesidad de atender el requerimiento de personal debidamente competente y preparado para los diferentes procesos que se realizan en los sistemas de redes de agua potable y recolección de agua residual. Por lo tanto, viene a cubrir una falta de personal debidamente preparado en esta rama. Y esta necesidad no solamente es de CEDAPAL, la necesidad es a nivel nacional en todas las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Teniendo en cuenta de que a futuro habrá una falta de profesionales en este sector, en el año 2015, SENCICO, como entidad formativa, implementó la carrera de redes de agua potable y agua residual con un enfoque dual, siendo los primeros estudiantes personal de CEDAPAL que no contaba con estudios superiores. Bueno, la educación dual tiene muchas ventajas versus a una educación tradicional. La principal es de que los alumnos, todo lo que aprenden en una institución, lo van a poner en práctica en una empresa, de tal forma de que este alumno sea parte del equipo de la empresa y a su vez pueda desarrollar lo teórico en un ambiente real de trabajo, que es lo que a veces hace mucha falta. Es una modalidad innovadora que se está realizando ahorita a nivel mundial y que SENCICO lo ha insertado por primera vez en su plan de estudio. Ahora, CEDAPAL cuenta con 23 profesionales técnicos titulados que contribuirán con su desempeño a mejorar la prestación del servicio de saneamiento. El aprendizaje dual permite a los estudiantes formar sus competencias y habilidades técnicas, aprendiendo a tomar decisiones y a resolver los problemas inmediatos en el campo. Bueno, es una forma distinta de enseñanza en la cual se aprende haciendo, que es lo que deberían ser las carreras técnicas, porque no es igual toda la carrera en un escritorio que hacerlo directamente en campo, en el lugar donde realmente se desempeñan estas actividades. Bueno, el aprendizaje dual, a diferencia del aprendizaje tradicional, el dual nos permite poder aprender en las aulas la parte teórica y la parte práctica en la empresa, en este caso, como nosotros que somos la primera promoción, lo hicimos en CEDAPAL, por ser trabajadores. Son dos cosas muy diferentes, porque tradicional es más que nada lo más teórico, lo que se ve en salón, pero la parte dual es diferente porque ve la parte teórica y la parte práctica, la que de repente no hemos conocido y hemos conocido con esta parte dual, ¿no? Es muy proactivo en el tema de que es más práctico que teórico. Hacemos las prácticas en las EPS, donde podemos aprender haciendo y de una manera muy sencilla. Bueno, lo principal es demostrar en mi centro laboral lo aprendido aquí en Sencico, ¿no? Y llevarlo a la práctica, todas las enseñanzas que hemos adquirido aquí en las aulas, para la mejora de, en este caso, la empresa CEDAPAL, para que mejore el sistema de distribución de agua potable y la recolección de aguas residuales. Las expectativas son bastante gratas porque quiero lograr algunos objetivos, trazarme algunas metas dentro de la empresa, y para así mejorar el bienestar de la empresa y el bienestar de mi familia. Bueno, ahora la expectativa es seguir creciendo profesionalmente, se ha aprendido mucho, porque esta carrera es que te abre muchas puertas, no solamente en esta empresa que se da para, sino en muchas partes del Perú. Que es una carrera futuro, ya que en el Perú no contamos con una carrera técnica de lo que se basa en redes, y está una carrera nueva para el futuro. Llevar el líquido vital a los hogares es un proceso bien largo, y recolectar las aguas residuales también, a través de estos procesos es el que le damos vida al límica yao, así que es muy bonito, muy interesante. Les las gracias a CENCICO como a CEDAPAL, habernos permitido poder terminar la carrera, ha sido muy grato saber y poder entender la carrera, y ahora desarrollarla en beneficio de ella. Porque yo soy operario, y ahora con esta carrera técnica he reforzado mis conocimientos, entonces escalar un nivel más laboralmente. De esta manera, la empresa forma colaboradores que contribuyen a un mejor rendimiento, mejor calidad en el servicio, y a una mejor productividad de la misma. CENCICO hoy presenta la primera promoción de profesionales de la carrera técnica de gestión de redes de agua potable y agua residual, solucionando la problemática de falta de técnicos capacitados en el sector saneamiento. Somos la primera promoción de técnicos de redes de agua potable y agua residual. Para este 2018-1, la nueva carrera dual se denomina Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual. Con una duración de tres años, seis ciclos académicos distribuidos en 199 créditos, realizando un aprendizaje teórico en el Centro de Formación CENCICO y práctico en las empresas formadoras EPS. Al culminar la carrera, el alumno recibe el título a nombre de la Nación como profesional técnico en Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual. Este profesional está en la capacidad de supervisar, mantener y operar sistemas de distribución de agua potable y recolección de agua residual de acuerdo a las normas de salud, normas ambientales y de seguridad vigente. Asimismo, se ha descentralizado la enseñanza de la carrera. Actualmente, en la sede de Piura, vienen cursando el cuarto ciclo. Se tiene proyectado iniciar la carrera en otras sedes que contamos a nivel nacional.